Gracias, Presidenta. Asesinas, homicidas, entre otros descalificativos más que la verdad que prefiero, por una cuestión de decoro, ahorrarlos. ¿Todo por qué? Por apoyar esta propuesta legislativa que en realidad lo que pretende es dar solución al conflicto de derechos que se abre ante una realidad que nos golpea duramente, que es la existencia de abortos clandestinos, que es la existencia de morbilidad y mortalidad materna que se da como consecuencia de abortos que se realizan en condiciones insalubres. Y también el fracaso de este sistema penal que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo con excepción de las dos causales previstas en el artículo 86 del Código Penal. Se afirmó también, por otro lado, que este proyecto es inconstitucional, que es anticonvencional, que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que viola la Convención de los Derechos del Niño, que viola el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que es contrario al posicionamiento de los organismos de derechos humanos. Bueno, frente a todas estas falacias, hago propias las palabras del doctor Gil Domínguez, que dijo, Les pido a mis colegas que no hagamos posverdad convencional, diciendo que los tratados sobre derechos humanos y los órganos que los aplican e interpretan, prohíben a los estados despenalizar el aborto porque eso no es real. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nuestro país, en el famoso caso FAL, en el año 2012, fue contundente ya en este sentido, y señaló que ni la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni la Convención Internacional de los Derechos del Niño, imponen que las normas internas deban penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, en el año 2012 también, dijo, Hay concepciones que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. Estas posiciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las comparten. La Corte utilizó distintos métodos de interpretación, los cuales le fueron llevando resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona a los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, dispuso que es posible concluir que las palabras en general del artículo 4.1, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general, entre ellas la legalización del aborto en determinadas circunstancias. El Comité de los Derechos del Niño, el pasado 6 de junio, hace muy poco, en sus observaciones finales sobre el quinto y sexto informe periódico de Argentina, el Comité recomienda, entre otros puntos, que el Estado argentino asegure el acceso a servicios de aborto seguro y atención post-aborto para niñas adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones. Cabe aclarar que tampoco es un obstáculo para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2 de la ley 23.849, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, y que señala que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado caso FAL anteriormente, esclareció el alcance de este artículo afirmando que este no constituye una reserva que en los términos del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Vamos también con los comités de derechos humanos que supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos. Han sostenido también que la criminalización del aborto daña seriamente los derechos humanos de la mujer. Y cito nada más, y después pido permiso para insertar, la observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, número 22, del 4 de marzo del 2016. La recomendación general, número 35, del Comité de la CEDAW de julio del 2017. En cuanto a nuestra Constitución Nacional, algunos de los opositores a la despenalización y legalización también han sostenido que era incompatible con el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, que exige al Congreso dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de señanza elemental y la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Una primera respuesta a esta observación y para no ser muy extenso, rescato nuevamente lo que dijo el doctor Gil Domínguez cuando recordó que en el marco del debate por la reforma constitucional del 94, por el dictamen de mayoría finalmente aprobado, tanto el doctor Barra como el doctor Alfonsín coincidieron en que se estaba incorporando un régimen de seguridad social y desde ningún punto de vista se estaba prohibiendo directa o indirectamente el aborto. Este también es un tema de salud pública y de justicia social. Diputada, podemos... Ya cierro, ya cierro. Tuvimos la visita de dos ex ministros de salud, el doctor Goyán y el doctor Ginés González García y el actual ministro de salud Rubinstein. Todos coincidieron en la necesidad de la legalización, de la despenalización, de la interrupción voluntaria del embarazo. Las cifras que tenemos, bueno, ya las repitieron algunos diputados y los propinantes, voy a concluir, si me permite, diciendo que sobran razones de carácter jurídico, social, científica que inclinan la varanza a favor de la legalización y despenalización. Y me permito cerrar citando un excelente trabajo de Soledad Dessa y con ella traigo a este recinto a todo el colectivo de mujeres que tanto han trabajado y militado durante muchísimos años para que hoy en este día histórico se pueda debatir este proyecto en el recinto. Y cito el fragmento del trabajo. El aborto es contracultural. Una mujer, no importa su edad, que decide poner fin a su embarazo, subvierte el orden que asocia mecánicamente maternidad a lo femenino. Una mujer que decide abortar, evidencia que sexualidad y reproducción no es un binomio necesario. Una mujer que decide abortar, trasciende su naturaleza e impone otra visión posible de sí misma, definida desde la propia voluntad. Una mujer que aborta se sale de los cánoles de la normalidad que están prefigurados en los roles de género y por ello interpela, molesta. Una mujer que aborta pone en jaque la heterosexualidad como regla social. Una mujer que decide abortar desafía con su sola existencia un mandato cultural, religioso y moral que nos identifica naturalmente en un orden patriarcal que se sirve de la reproducción y del trabajo doméstico para funcionar. Por eso decimos educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no abortar. Gracias señora diputada.